Hola chicas, mi nombre es Daniela Guagua y vamos a hacer un look de ojos utilizando únicamente sombras líquidas. Lo vamos a hacer con este nuevo producto de la línea Studio Look que son las sombras Shock Eyes que vienen en tres acabados, mate, metal y shimmer y vamos a poder hacer un look completo con estas sombras. Son sombras que tienen mucha duración, te pueden durar hasta 13 horas aplicadas sin ningún problema y tienen mucha intensidad en su color. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar con el look. Primero que todo nos vamos a acercar un poquito más, claro que sí. Vamos a iniciar con una de las sombras mate, por aquí tengo un swatch para que puedan ver el color. Este es el tono Honey, es un tono ideal para poner en la cuenca del ojo y empezar a difuminar todo nuestro look. Así se ve en el empaque. Y lo que yo voy a hacer para aplicar estas sombras líquidas es que voy a aplicar un puntito y luego voy a difuminar con una brocha normal. Son sombras que se pueden difuminar con brocha, no tienes que utilizar solo los deditos. Entonces yo voy a ubicar un poco en la zona en donde quiero tener más concentración de color y luego con una brocha voy a empezar a difuminar en circulitos. También podemos dar toquecitos. Y lo bueno de estas sombras es que nos dan un tiempito para difuminar, no se secan inmediatamente. Entonces podemos ir aplicando más y más cantidad para enriquecer la intensidad o el color del tono, pero sin preocuparnos de que se va a secar de inmediato y no nos va a dejar trabajar con ella. Voy a continuar con un segundo tono mate, en este caso es este, el tono Latte. Es un tono un poco más chocolate, un poco más intenso, para ir dándole un poco más de definición a nuestros ojos. Si quisiéramos también podríamos difuminarlo con el dedo, claro que sí, podemos dar toquecitos y podemos ir difuminando sin necesidad de la brocha. Podemos utilizar la brocha como para finalizar bordes y que no nos quede tan marcado, pero también podemos utilizar el dedito. Vamos a seguir con una sombra en acabado metal, este es el tono Brown y es un acabado muy lindo. Vean aquí la diferencia entre las mate y estas. No tienen shimmer como las que vamos a poner después de esta, pero es un acabado como satinado. Es un tono muy lindo que nos va a ayudar a complementar mucho este look. Este tono lo voy a ubicar aquí en el intermedio. Voy a poner un poco y luego con el dedito voy a empezar a difuminar. Uniéndola con la sombra mate que ya teníamos aquí en la esquina. A toquecitos. Siempre vamos a mirar al frente para ver si nuestro maquillaje de ojos se ve cuando estamos así. Si no se ve lo que vamos a hacer es subirlo un poquito más sin tener miedo porque a veces tenemos párpado caído o literalmente nuestra cuenca se traga el maquillaje. Entonces lo que vamos a hacer es subirlo un poquito más. No hasta llegar a la ceja, pero sí tocar por aquí donde tenemos este huesito. Antes de poner el shimmer les quiero mostrar el look como va hasta ahora porque siento que es muy versátil, por ejemplo, para ir a trabajar, a la oficina. Y algo que me gusta mucho de las sombras en este formato es que no ocupa mucho espacio en la cosmetiquera. Las podemos llevar, aplicarla con el dedito y vamos a quedar con un look súper sutil pero muy bonito. Y una vez que se secan no van a ir a ningún lado, literalmente ahí ya están y se van a quedar por horas. Y ahora sí le vamos a dar el toque final a nuestro look con este tono shimmer. No quiero decir que tengo favoritos, pero vean esto tan hermoso. Este es el tono rose nude. Es divino y la verdad es que brilla un montón. Brilla tanto que me desenfoca la cámara y te va a dar un acabado como de párpado húmedo divino. Este lo voy a ubicar en la parte interna del ojo, pero lo voy a difuminar un poco sobre el tono metal que pusimos ahora, el tono brown. Entonces voy a aplicar la mayor cantidad de producto aquí y luego otra vez con el dedito le voy a dar toquecitos. Esto sí se los recomiendo que lo apliquen con el dedo porque cuando le damos toquecitos es como que se activa más el brillo y queda divino y queda súper difuminado. A mí lo que me gusta hacer es que con lo que me va quedando en el dedito voy dando toquecitos por toda esta zona. Para que el brillo se vea más difuminado y también para que nos dé como este efecto de párpado húmedo que se ve súper lindo. Para la parte de abajo voy a aplicar un poquito de el tono late pero esta vez voy a aplicarlo primero a la brocha para que me sea más fácil de controlar por donde lo estoy poniendo y voy a mirar hacia arriba y lo voy a ubicar aquí. Aquí ya me encanta el look, siento que se ve súper bonito y muy elegante pero qué tal si le agregamos un poquito de delineador. Y así nos quedaría el color de la brocha. El look de ojos, la verdad es que la pestañina nos da mucho volumen y el delineador es súper fácil de aplicar así que complementa muy bien este maquillaje que hicimos con las sombras líquidas. Si les gustó recuerden suscribirse al canal de Saison y también dejarnos un like. Cuenten en los comentarios qué otro look o qué otro producto les gustaría ver por aquí. Muchas gracias por ver hasta el final y recuerden que también en la descripción les dejamos siempre los links a todos los productos, los tonos y también puedes preguntarlos con tu consultora. Nos vemos a la próxima, bye!